TVO Informa, es una presentación de Ópticas Bono, claramente mejor, con horarios de atención de 9.30 a 14.30 horas, horario continuado de lunes a sábado, y con atención online a través de Instagram, Facebook y al WhatsApp, más 569-47-57-6919, Genaro Lisboa, número 346, local 1, San Vicente de Tahuatahua. En nuestra región, lo primero que debemos informar es que la cifra de fallecidos aumenta a 260 personas, de acuerdo a los registros oficiales del DEIS, que han confirmado el lamentable deceso de 8 personas. A nombre del gobierno regional, enviamos nuestro más sentido pésame a sus familias y seres queridos en estos difíciles momentos que lutan a la región de Ojigues. Mucha fuerza para todos ellos. Respecto a los casos confirmados y con hora de corta hasta las 21 horas del día de ayer, debemos informar 102 nuevos contagios en la región de Ojigues. Estos nuevos casos corresponden a las siguientes comunas. Gracias. 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 reagimiento 4 велicInnit o 6 branded- con respecto a la totalidad de exámenes a la fecha, la región lleva más de 46.000 muestras, 46.705. Solo el día de ayer se realizaron 1.080 muestras con una tasa de positividad cercana al 10%, un 9,4%. En relación a las personas que se mantienen todavía con patología activa, es decir, aquellas personas que todavía están en el periodo de cuarentena y por ende en riesgo de transmisibilidad, encontramos que a nivel regional hay 712 personas que caen en esta categoría. De ellas, al dividirla por las cuatro comunas que van a ir cambiando de etapa, encontramos que en Rancagua hay 166, Machalí 43, Graneros 17 y Rengo 45. Del total de fiscalizaciones realizadas a la fecha por cumplimiento de cuarentena o aislamiento, superan las 5.000. 5.503 fiscalizaciones se han realizado en este sentido y sumarios sanitarios, se han cursado 45 sumarios sanitarios. Del total de fiscalizaciones realizadas a la fecha, ya se alcanzan cerca de 190.000 fiscalizaciones, divididas en 117.530 en el sector de San China y 70.634 en el sector del Totus, en el acceso desde Machalí a Rancagua. De las residencias sanitarias, de las cuatro residencias sanitarias de la región, nos encontramos que la tasa de ocupabilidad alcanza el 81%. Sumarme finalmente a lo que decía el gobernador en mandar nuestras palabras de apoyo a aquellas personas que se encuentran pasando por esta sensación de haber perdido a alguien cercano y a aquellos que están cursando la patología. También antes de comenzar esta vocería, sumarnos a los sentimientos de condolencias y le enviamos un sentido abrazo contenedor a la familia y amigos de estos vecinos fallecidos que recién informa nuestro gobernador. Señalar que ayer miércoles 5 de agosto, en toda esta red integrada de urgencia, se realizaron 1.447 consultas en la red de urgencia, de las cuales 53 fueron de índole respiratoria no COVID y 190 por sospecha COVID, dando un total de 243 consultas respiratorias. Hasta el día de hoy, el total acumulado de personas hospitalizadas en nuestra red por COVID asciende a la suma de 1.586 personas y han sido dadas de alta 1.018 personas y 192 aún continúan hospitalizados y de ellos 41 conectados a ventilador mecánico. De estos 192 pacientes que aún continúan hospitalizados, 44 se encuentran en el sector privado y 148 en el sector público, distribuidos regionalmente de la siguiente forma, 99 en el hospital regional, de los cuales 26 se encuentran conectados a ventilador mecánico, 4 pacientes en el hospital de Graneros, 2 pacientes en el hospital de Coinco, 11 pacientes en el hospital de Rengo, 3 de ellos conectados a ventilador mecánico, 2 pacientes en el hospital de Pichidegua, 15 pacientes en el hospital de San Fernando, de ellos 1 conectado a ventilador mecánico, 1 paciente en el hospital de Chimbarongo, 8 pacientes en el hospital de Santa Cruz, estando 1 de ellos conectados a ventilador mecánico, 1 paciente en el hospital de Litueche, 4 pacientes en el hospital de Peumo, 1 paciente en el hospital de Pichilemo. En Clínica Red Salud se encuentran hospitalizados 10 pacientes, 1 de ellos conectado a ventilador mecánico. En Clínica Isamédica se encuentran hospitalizados 6 pacientes, de ellos 1 se encuentra conectado a ventilador mecánico. Y en Clínica FUSAT se encuentran hospitalizados 28 pacientes, de los cuales 8 se encuentran conectados a ventilador mecánico. Informamos que, como ha sido ya la tónica, lo he dicho hartas veces, no hemos recibido en el último mes traslados desde la región metropolitana hacia nuestra red. El día de ayer, miércoles 5 de agosto, el ministro de Salud, Enrique París, informó el paso a la etapa 2, transición, de las comunas de Rancagua, Machalí y Graneros. El avance a la transición de estas tres comunas, como muy bien saben, comienza el día lunes a las 5 de la mañana, cuando termina el toque de queda. Por su parte, la comuna de Rengo se mantiene en etapa 1, 1, cuarentena. Según indica el Plan Paso a Paso para el Desconfinamiento, la etapa de transición solo considera una disminución en el grado de confinamiento, evitando la apertura brusca para minimizar los riesgos de contagio. El Plan Paso a Paso tiene una triple dimensión, el modo COVID de vida, la movilidad personal y las restricciones sectoriales. En esta etapa de transición se mantiene el toque de queda todos los días, entre las 22 horas y las 5 de la mañana, y también se mantiene la cuarentena los sábados, domingos y feriados. Persiste la cuarentena obligatoria para los adultos mayores y la prohibición de traslado a la segunda vivienda. Recordemos que los adultos mayores tienen autorización para salir a caminar tres veces a la semana, lunes, jueves y sábado, de 10 a 12 o de 15 a 17 horas, siempre portando carne y identidad. Para cumplir estas medidas, los habitantes de estas tres comunas contarán con un permiso para desplazarse los fines de semana o a comunas en cuarentena. Este permiso se debe solicitar tradicionalmente en comisaría virtual, pero recordar que desde el día lunes se requiere un registro dentro de comisaría virtual, que es un trámite rápido y sencillo y solo requiere su carne y identidad y un correo electrónico. Con respecto a las restricciones sectoriales, si bien parte del comercio de Rancagua, Machalí y Graneros podrán abrir sus puertas a aquellos que han sido declarados no esenciales, seguirán con prohibición de funcionamiento los cines, los teatros, los pubs, las discotecas y los gimnasios. En caso de los restaurantes y los cafés, podrán funcionar en modalidad de retiro de comida o de libre, pero nunca con atención de público en el mismo establecimiento. La transición que iniciará el lunes 10 de agosto en estas tres comunas representa un avance hacia el desconfinamiento, pero también un desafío. Mayores grados de libertad significan mayores grados de responsabilidad. Por ello, es de gran importancia que la comunidad no descuide sus cuidados permanentes e incorpore sus rutinas en el modo COVID de vida. ¿Cuáles son estos? Uso de mascarillas en lugares cerrados y abiertos urbanos, en transporte público-privado. Mantener en todo momento el distanciamiento físico de al menos de un metro entre sí. Cuarentena obligatoria para casos COVID confirmados, sospechosos y probables. El cumplimiento, entre otras. El cumplimiento de las medidas sanitarias es clave para que las tres comunas que el día lunes pasan a transición puedan seguir avanzando, pero señalarles siempre que este no es un modelo estático y así como podemos avanzar, podemos retroceder. Esta Jefatura de Defensa Nacional se quiere sumar a las condolencias expresadas por el señor gobernador a nombre del gobierno regional para los familiares y amigos de las ocho personas que lamentablemente han fallecido con ocasión de la pandemia. El segundo término dará a conocer las cifras de las últimas 24 horas y el total acumulado en la región. Respecto a esto último, señalar que el día de ayer se efectuaron un total de 4.110 controles vehiculares, un total de 3.023 controles de identidad, vehículos devueltos por concurrir a segunda vivienda, un total de 3. Lo anterior hace un total acumulado de 345.497 controles de identidad en la región, 248.269 controles vehiculares y 3.413 vehículos devueltos por concurrir a segunda vivienda. Respecto a la situación del último toque de queda, puedo señalar que hubo un total de 31 personas detenidas, de las cuales 25 de ellas por infringir directamente el artículo 3.18 relacionado con la medida de toque de queda y 6 de ellas por cometer otros delitos durante la vigencia del toque de queda. Respecto a la cuarentena territorial, puedo señalar que hubo un total de 55 personas detenidas, de las cuales 20 de ellas pertenecen a la comuna de Rancagua, 15 de ellas a Machalí, 8 a Graneros y 12 a Rengo. Finalmente, también como Jefatura de Defensa Nacional y sumándome a las palabras de la señora Macarena Matas, reiterar que aún las cuatro comunas se mantienen en cuarentena hasta el día lunes, por tanto es requisito para desplazarse por las comunas, el portar los permisos respectivos y señalar también que, y esto va en directa alusión a cada uno de nosotros como personas individuales, no bajar la guardia, mantener la distancia social, uso de mascarilla, lavado frecuente de manos y no aglomerarse. Así que esperemos que la nueva fase que empieza a partir del día lunes vaya teniendo éxito de tal manera de poder a la brevedad posible disminuir los contagios y pasar al segundo paso posterior a la transición. TVO Informa es una presentación de Ópticas Bono, claramente mejor, con horarios de atención de 9.30 a 14.30 horas, horario continuado de lunes a sábado y con atención online a través de Instagram, Facebook y al WhatsApp, más 569-4757-6919, Genaro Lisboa, número 346, Local 1, San Vicente de Tahuatahua.